...en cursillos rápidos que hay que darlos para que la gente comprenda de dónde viene la viruela, de dónde viene el zika, de dónde vienen todas las enfermedades que empezaron entrenándose con Cuba. Ahora El Salvador es un laboratorio de prácticamente de destrucción, de destrucción de la población, porque para ello somos un peligro. Aunque en este país hay mucha gente, con toda la gente, la riqueza de cualquier país y en cualquier lugar del mundo. Bueno, bueno, amigos y amigas, estamos acá en directo en estos momentos, dándole, como ya discutíamos antes de este programa con otros colegas, dándole taller a lo que puede ser la construcción, la construcción de una alternativa, una opción, como decíamos ayer en algunas discusiones, de las cuales pues estamos bastante de acuerdo, y esa es de que El Salvador es un país con una gran oportunidad, una oportunidad única en cuanto a potenciales opciones políticas en este caso, que es lo que la constitución de ese país le permite al pueblo hacer cambios a través de los partidos políticos, ni siquiera de movimientos, sino que partidos políticos, y acordémonos que El Salvador pues ha sido, y es un país, como muchos otros, que están en constante resistencia a diario. Entonces, de ahí es donde venía esta discusión, y queremos ver hasta qué punto nuestros analistas coinciden. Este punto de vista, porque estábamos analizando y se dice en estos momentos, El Salvador se encuentra en una situación tan única y hasta cierto punto con una gran ventaja para las grandes mayorías salvadoreñas que antes no existían, y esa es de que históricamente los partidos políticos han sido instrumentos de las familias más adineradas de ese país, y así es como ese país se ha gobernado para muchos desde ese famoso año que le llaman 1521, que es la venida de los europeos, y esas familias que todavía siguen en El Salvador, ellos crearon sus propios partidos políticos, que son todos, con la excepción de uno nuevo que surge como resultado de ese movimiento, de esas luchas del pueblo salvadoreño, partido político que constituye y se le da el nombre que tiene hoy, que es FMLN, y que ya pues ya lleva un tiempo suficiente como para que ya el pueblo salvadoreño estuviera haciendo conclusiones de que sí es ese el partido político del pueblo. Más sin embargo, a tantos años, más de una década ya, de haber tenido el poder político de ese país, le ha quedado más que claro a ese pueblo salvadoreño, que es lo que tienen como partido político que se decía que era el representante del pueblo salvadoreño, lo que tienen ahora es un administrador más, de un país que ha sido secuestrado y sigue siendo secuestrado, y que no beneficia a más de un 60% de la población de El Salvador. De ahí que queremos preguntarle aquí a nuestro analista por su análisis y su opinión, comentario al respecto, porque se dice que son pocos los países como El Salvador, en donde las alternativas están tan claras de que lo que existe en El Salvador como instituciones políticas son antipopulares, no representan a las mayorías, son el monopolio de una minoría, que cuando se juntan todos esos partidos políticos, incluyendo el partido político en el gobierno, llegarán a un 25-30% que representan a esa parte del pueblo salvadoreño, que también hay que identificarla como una parte del pueblo salvadoreño que en términos electorales que se le llama el voto duro, porque ya lo discutimos muchas veces, están inclusive en muchos casos dependiendo directamente económicamente de estos institutos. Y hablamos pues de ejemplos en donde tal vez un diputado tiene hasta 30 asesores en la asamblea, eso se ha hecho público ya, y más del 50% de estos asesores son familiares, y así los ministros, familiares en sus trabajos, tienen gente de confianza, entonces este es el voto duro, gente que está recibiendo un cheque. Para más del 60% de la población, lo que es el entorno económico de ese país, la situación está desesperante, a tal grado de que llegan a niveles en donde, inclusive se dice que ahora se asesina en ese país por 5 dólares, entonces se ha llegado a algo de ciencia ficción, en donde ya no se llega a lo que antes se conocía como sobrevivir, ya las condiciones de vida en ese país sobrepasan cualquier límite, en donde puedan permitirle al ser humano vivir saludablemente. violación por supuesto clara a la constitución política de ese mismo país. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro analista allá en El Salvador, y ver si también comparte este análisis que se habla y que se dice acerca de que ya en El Salvador, las opciones políticas que existen en estos momentos están completamente, completamente erradicadas y nulas, han dejado de funcionar, si es que funcionaban antes, para las grandes mayorías del pueblo salvadoreño, lo que constituye entonces una oportunidad única para ese 60% de la población salvadoreña de organizarse a través de un instrumento político, que en este caso y de acuerdo a las leyes electorales de ese país, es la única forma de cómo se puede detener esa situación que algunos inclusive la califican como de infernal diaria a la que han sido sometidos más de la mitad y siguen siendo sometidos más de la mitad de la población de ese país. Entonces hay condiciones reales, existen y ahora están, para que ese pueblo salvadoreño por primera vez en su historia forme su instituto político que empezaría a formular algunos cambios en ese país. Adelante El Salvador. Como tú dices, aquí tenemos una opción que yo creo que incluso sería la más poderosa y es la misma Constitución de la República. Un artículo en donde el pueblo tiene todo el derecho de exigir, de demandar de su gobierno que cumpla con las leyes. Y para mencionar las deficiencias por las que el pueblo debe luchar, primero la salud y la educación. Ahí hay dos flagrantes violaciones, tanto a la educación como a la salud, que el gobierno no cumple. Cuando hay dinero para mejorar los hospitales. Entonces esto se puede demandar. La misma Constitución le da ese poder al pueblo, igual que la Constitución de los Estados Unidos. Pero no hemos sabido utilizar lo poco bueno que puede tener la institucionalidad salvadoreña. Y eso es precisamente lo que el pueblo tiene que hacer. Porque si nosotros decimos, bueno, si aquí nada cuesta el mar, si empezar a matarnos, ah, pero entonces no van a acabar. Y eso sería lo ideal para ellos. Pero legalmente sí se puede. No digo votar al gobierno, sino hacer lo que cumpla. Que los hospitales cumplan su verdadera misión de sanidad pública. Y la educación que forme, que forme a las personas. No solo educar, hay que formar. Formación es otra cosa, aunque entra la educación. Pero la formación política de los pueblos, esa es obligación del Estado. Obligación de los partidos políticos. Se supone, ¿verdad?, que todo eso estaría dentro de sus reglamentos. Pero es lo contrario. Los partidos políticos no educan. Los partidos políticos es mentira que son solidarios y es mentira que unifican. No. Los partidos políticos los hicieron. Esa fue la idea de hacerlos desde hace años, ya siglos, para dividir a los pueblos, así como nos tienen aquí. Y ya vimos, por ejemplo, lo que sucedió un día de estos, en la Plaza Salvador del Mundo. Llegaron unas personas a querer empezar a formar un partido y llegó toda la mancha brava del frente. Y, bueno, no se mataron por razones obvias, porque no hubo necesidad. Era muy poquita gente la del futuro partido. Pero eso es lo que hace el partido en el poder ahora. No unifica. Divide. Y divide acordándose de Maquiavelo. Aquí hay que dividir para triunfar. Eso están haciendo ellos. Entonces, pero todo esto es lo que tenemos que enseñarle al pueblo, a los que no lo saben, porque tenemos mucho analfabetismo aquí, para que entienda la gente qué es lo que tenemos que hacer. Usemos primero el camino legal, el camino constitucional. Si eso no da resultado, bueno, entonces, aquí, una de dos, o claudicamos para ser esclavos toda la vida, o rompemos esas cadenas a como dé lugar, y imponemos nosotros como pueblo los derechos por los que estamos exigiendo, los derechos por los que murieron más de 100.000 en esta guerra que hubo, además de los que quedaron mutilados, los exilados, los que tuvieron que irse, los que perdieron a sus hijos en esas grandes desórdenes que habían cuando la gente salía corriendo ante la amenaza de las bombas que les disparaban los aviones de las Fuerzas Andelas Reales, Fuerzas Armadas Salvadoréneas, amigas del pueblo, les dejaban caer bombas de 500 y más libras en el campo, cuando ahí no habían ametralladoras, no habían cañones, no habían nada, sino que solo eran armas hechizas, y algunas otras que le compraban al mismo ejército, al Estado Mayor le compraban las armas a los guerrilleros. Entonces esto era fabricado para que nos matáramos, y para hacer un movimiento de esa naturaleza debemos de estar conscientes de dónde vamos, de dónde venimos, y por qué vamos a actuar como debemos de actuar. Pero tenemos que empezar por nuestra Constitución Política. La Constitución tiene artículos también en donde le da todo el poder a los partidos políticos, y con eso concentraron los millonarios el gran poder que tienen ahora. Por eso es que al frente quien lo ha hecho gobierno es un archimillonario que en paz descanse porque ella murió, pero él le dio una millonada para su propaganda política con la que razando ganaron, por supuesto, pero ganaron. Llegaron al poder y todavía en ese compromiso dejaron al hijo de ese gran millonario el presidente de la CEL. que es la organización más poderosa que tiene el país. Y al donante que era un señor de origen palestino o judío, indudablemente. Y digo judío porque él fue jefe aquí de una de una organización de esas mazónicas parece que le llaman. Y esas son de origen judío. Pero bien, el caso es que el hijo presidente de la CEL y el primer designado a la presidencia. Si faltaba el presidente ahí entraba el señor este. Entonces este país debemos